¿Qué tal amigos del canal? Bueno pues como ya vieron en la descripción del vídeo, esta es la nueva Rei Ayanami de Pop-Up Paradise, la versión de cabello largo que acaba de salir hace unos días aquí en Japón el 1 de agosto del 2022, ya teníamos mucho tiempo esperándola y parece que la figura está genial, podemos ver aquí que bueno pues viene con el clásico estilo de los Pop-Up Paradise y con el nombre de la película, por supuesto la última que acaba de salir el 2021 y su nombre de pila que sería Rei Ayanami de, bueno de Woods Mother Company y ahí dice Dongu Hea en japonés, así que bueno vamos a sacarla del paquete y aquí la vamos a ver, la figura es muy bonita y tiene muy buen detalle, voy a enseñarles cómo se veía de cerquita, esta figura va a medir 17 centímetros más o menos de altura y su precio salía desde 3.900 yenes, para que tengan una idea ahorita el yen está bajo entonces la figura va a estar baratita, abajo de los 35 dólares más o menos, pero bueno solamente es una referencia, el precio oficial es de 3.900 yenes, aunque estoy casi seguro que esta figura va a cotizarse mucho porque la estuve tratando de buscar cuando fue su salida y en varias tiendas ya estaba agotada, así que bueno finalmente la pude encontrar y traerle al canal, es muy bonita y vale mucho la pena, por favor consíganlas a un buen precio por supuesto. Bueno amigos también les recuerdo que va a salir una de Megahouse me parece, creo que es Gem Series, que va a estar increíblemente bonita, aquí les dejo una foto y por supuesto la voy a traer aquí en el canal porque si la reservé, esta figura va a estar más cotizada, va a ser un poquito más cara, va a estar arriba de los 200 dólares, pero bueno eso va a ser en un futuro. Por lo mientras amigos vamos a seguir con esta Popo Parade que está de lujo. En cuanto a la cabeza, lo primero que noté fue las antenitas que no me gustó mucho el delineado de las mismas, de ahí en fuera creo que lo demás está genial, el rostro me parece muy bien esculpido, los ojos están muy bien plasmados, están ahí impresos de muy bonita manera, también la parte de las cejas, las pestañas están muy bien coloreadas y aparte que esta raíz se ve un poco inexpresiva, la parte de la nariz y la boca se ven muy bien elaboradas. En cuestión del cabello pues tenemos un montón de color, por ejemplo aquí venimos de azul claro, azul cielo a un azul fuerte, marino mucho más agresivo. En cuestión del traje pues sí tenemos ahí un poquitito de falta de acabado premium, pero es un acabado bastante bueno. Aquí podemos ver en la flanja de color verde que sí le falta un poquitito, pero les digo eso en detalle muy mínimo y lo mejor de todo es que el cabello lo cubre. Vamos a la parte de la mano que estas manos se sienten bastante reales, se ven muy reales, se alcanzan a marcar los nudillos de los dedos. Y bueno, lo único que aquí como que no me gustó tanto fue ese acabado de color amarillito, es muy poquito, pero la verdad está, le faltó un poquitito, vean aquí en la otra parte. Pero sería lo único, la verdad es que todo lo demás me parece excelente. Vamos a rotar la figura. Y bueno, les digo en cuanto a si quieren perfección, pero realmente esta figura no necesita tanta perfección, se ve bastante bien. Con 17 centímetros desde lejos se ve muy padre, la parte del cabello creo que no es digamos la parte principal de la figura, sin embargo le dieron un acabado genial, un acabado muy perfecto. En la parte trasera, en la parte de las piernas, como que sí le faltó un poco en la impresión. Por ejemplo, aquí tenemos estas líneas que bueno, no están tan marcadas como uno quisiera, pero hacen un excelente trabajo. De todos modos la figura va de frente, así que creo que realmente no importa. Y de aquí nos pasamos a la parte de la mano, que como pueden ver es bastante realista. Se notan los nudillos, se nota que realmente es una mano y le da muchísima realidad a la parte del traje. Por otro lado, nos vamos por esta parte para ver la parte de los pies. La parte frontal de la rodilla también está muy bien hecha. La parte de abajo también, el pintado me parece muy bueno. Y bueno, pues en general creo que le doy una muy buena calificación a esta figura. Y pues bueno amigos, pues eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si tienen la oportunidad, bueno, pues ya aquí lo checaron en mi canal. Y les gustó esta figura, por supuesto, súper recomendada. Está muy bonita y esperemos que también saquen a Zuka y a esta Mari para que tengamos el tercio. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos este fin de semana. Recuerden, mañana les traigo un muy buen video aquí. Y por lo mientras, me despido desde ZukaJoponBenunRig. Recuerden, ahí tengo las redes sociales. Y bueno, pues échenme un favor y síganme en las mismas. Que estén muy bien. Excelente fin de semana amigos. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.